El Antenna of the Seas de Royal Caribbean International es un crucero muy singular que ofrece experiencias muy divertidas, las cuales están destinadas a crear recuerdos que durarán para toda la vida. Soy Amari Serrano y en este segmento de A&E Tours te hablo acerca de las 8 actividades que no te puedes perder a bordo del Antenna of the Seas. A&E Tours te hablo acerca de las 8 actividades que no te puedes perder a bordo del Antenna of the Seas. A&E Tours te hablo acerca de las 9 actividades que no te puedes perder a las 8 actividades que no te puedes perder a bordo del Antenna of the Seas. A&E Tours te hablo acerca de las 11 actividades que no te puedes perder a bordo del Antennao de Seas. ¡Gracias! ¡Gracias! El Anten of the Seas ofrece una gran variedad de actividades, la tecnología más innovadora a bordo de un crucero y más opciones gastronómicas. Entre las 8 actividades que debes hacer a bordo están el North Star. Desde antes de embarcar el Anten of the Seas verás esta impresionante atracción que es el North Star. Esta cápsula en forma de joya lleva a los huéspedes a 300 pies sobre el nivel del mar para disfrutar de sorprendentes vistas alrededor del crucero. Ya sea en el mar o en el puerto, las vistas desde el North Star son estupendas y una experiencia única en su clase. Número 2. We Will Rock You. ¿Sabías que algunos barcos de Royal Caribbean ofrecen los espectáculos completos de Broadway? En el Anten of the Seas los huéspedes pueden disfrutar del éxito musical We Will Rock You. Lo mejor de todo es que el espectáculo está incluido en su tarifa de crucero. Número 3. Bionic Bar. Independientemente si usted ordena una bebida aquí o no, el Bionic Bar es una experiencia en sí a bordo de la Anten of the Seas. Dos camareros robóticos pueden hacer dos bebidas por minuto. La idea es simple. Los clientes realizan pedidos a través de tabletas y luego se puede ver a los robots camareros empezar a mezclar los cocteles. Bionic Bar combina dos tendencias grandes, la robótica y la coctelería. Número 4. Salón 270. Esto es un espacio completamente innovador que combina la tecnología robótica y la proyección con actuaciones en vivo, creando una experiencia de entretenimiento sin igual en tierra o mar. Como su nombre lo indica, ofrece una vista de 270 grados desde la popa del barco. Durante el día es una sala de estar abierta y moderna con magníficas vistas panorámicas en 270 grados. El lugar ideal para relajarte mientras disfrutas del paisaje desde amplios ventanales que se extienden por dos y media cubiertas de alto. Por la noche se transforma, cuando se apagan las luces, aparece la música y te sumergirás en el centro de producciones artísticas cautivadoras. Espectáculos de luces alucinantes y decorados digitales deslumbrantes. Número 5. Wow Bands. Sin lugar a duda, una innovación a bordo de la antenótesis son las pulseras RFID conocidas como Wow Bands. Estas bandas ofrecen a los huéspedes todo lo que están acostumbrados a hacer con la tarjeta Zipas. Esto significa conseguir el acceso a los camarotes, hacer compras y mucho más, haciendo de esta una experiencia fácil y divertida. Además, los Wow Bands sirven para distinguir qué estación tienes asignada en caso de una emergencia. Las Wow Bands son opcionales, pero una vez que las pruebes, es probable que dejes tu tarjeta de Zipas en su camarote. Número 6. Ripcord by iFly. Este simulador de paracaidismo permite que los huéspedes disfruten de la euforia y emoción de volar en un ambiente seguro y controlado. Número 7. Music Hall. Este salón de dos cubiertas inspirados en el espíritu de rock and roll hace honor a su nombre con bandas, músicos y DJ tocando música para que todos disfruten. Número 8. El Ziplex. No solo es el espacio activo bajo techo más grande en alta mar, sino que también el más impresionante. Para los principiantes, cuenta con la primera pista de autos chocones. También encontrarás una pista de patinaje, sorbes, ruedas, una cancha de baloncesto de tamaño oficial, tenis de mesa, sin mencionar la escuela de circo, donde podrás sacar el artista del trapecio que llevas dentro. Además de estas amenidades, el Anten of the Seas cuenta con una gama de 18 opciones gastronómicas en donde cada restaurante te lleva en un viaje culinario. Desde comida italiana, asiática y la clásica moderna, comida americana. En cuanto a los itinerarios del Anten of the Seas, estas realizándolos por el Caribe y las Bermudas, zarpando desde Cape Liberty, New Jersey. Asi que tu proxima gran aventura por el Caribe, tiene nombre, y es el Anten of the Seas. Asi que llama a tu agencia de viajes, para que te oriente sobre las ofertas e itinerarios y a navegar, se ha dicho. Hasta aquí el segmento de hoy, y como siempre les recuerdo, seguirnos en las redes sociales para más información, ver videos y fotos. Hasta la próxima.